La quinta edición del certamen literario de dibujo que recuerda a Araceli Morales, la maestra asesinada por su expareja, ha contado con más de 300 trabajos de medio centenar de centros educativos de la provincia desde infantil hasta secundaria. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Diario Comarcal. Aparte de esta noticia, la jornada nos deja otros temas en los siguientes titulares. Los motrileños pueden pagar hasta el 5 de agosto los recibos del primer plazo de la contribución. El Ayuntamiento creará dos nuevas zonas infantiles en el Parque de los Pueblos de América. Mañana tiene lugar el segundo día de la jornada la respuesta institucional ante la violencia de género, prevención y atención a las víctimas. Las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra participan por primera vez en el Festival de Motril. El lunes se entregaba la quinta edición del concurso literario y dibujo que recuerda a Araceli Morales, la maestra del rey de Fabiola que fue asesinada por su expareja. Este año han participado 55 centros de toda la provincia desde infantil hasta secundaria, 11 más que el año anterior. El encargado de abrir el acto fue el director del colegio, organizador José Tortosa, quien recordó el motivo por el que este concurso se puso en marcha. Este concurso, para el que no lo conozca, surge como homenaje a nuestra compañera Araceli Morales, que falleció como consecuencia de la violencia de género. Araceli fue una gran mujer, como maestra fue muy querida y respetada por su alumnado y por el resto de la comunidad educativa, a los que formó sobre todo como buenas personas. Tiene por objeto sensibilizar al alumnado del segundo ciclo de infantil, educación primaria, educación secundaria, educación especial, en la igualdad de derechos y oportunidades entre los niños y las niñas, teniendo en cuenta que la educación temprana, basada en el respeto a las personas, independientemente de su condición sexual, es fundamental para fomentar una sociedad más igualitaria y más justa. Tortosa ha resaltado los valores transversales que tiene que transmitir el sistema educativo. Los centros educativos no podemos dar la espalda a la realidad social, la desigualdad y la violencia de género, graves problemas a los que desde la educación debemos intentar buscar soluciones. Cuestiones como la igualdad, la corresponsabilidad, el reparto de tareas deben de estar inmersas en nuestro currículum, en las actividades y en el día a día de nuestros centros. Esta edición ha contado con una decena más de centros participantes, lo que supone 55 en concurso. Esto ha significado un aumento del 30% de alumnos y alumnas participantes en la fase previa, siendo el alumnado participante en la fase final un total de 350, con la siguiente distribución. 23 trabajos de educación especial, 41 de educación infantil, 89 del primer ciclo de educación primaria, 63 del segundo ciclo de educación primaria, 98 del tercer ciclo de educación primaria, 28 del primer ciclo de educación secundaria y 8 del segundo ciclo de educación secundaria. Los premiados en las distintas categorías leyeron sus trabajos. Ana caminaba pensativa por la calle, necesitaba un trabajo ya, no entendía la reacción de aquel hombre que casi lo había echado de su local, ilusionada por la idea de volver a estar entre herramientas, volver a tocar un motor y estar como en casa, aquel momento que tanto añoraba junto a su padre, el que tanto enseñó en su taller de coche. Todo cambió cuando Pedro, así dijo que se llamaba, le dio un no. No contrataría a una mujer, aquel trabajo no era para ella. Llegó la hora de poner en práctica todo lo que haya aprendido y envió un montón de solicitudes a las principales líneas aéreas para el puesto de piloto. De todas, solo obtuvo respuesta de una, para acudir a una entrevista en la que le dijeron, aunque está usted perfectamente cualificada para el puesto, a la mayoría de los pasajeros les causaría miedo y desconfianza saber que el avión iba pilotado por una mujer. Sin embargo, podemos ofrecerle un puesto de azafata, considerando que además de su formación, tiene usted un físico muy agradable para atender a los pasajeros. Las cosas van muy bien, hasta que al mes todo empieza a cambiar. Primero ella no le da importancia, solo ha dicho que esa farda es muy corta y que se cambie. Pero es porque mira por su seguridad, ¿verdad? Seguro que es eso. Después, a las tres semanas, lo encuentra con su móvil en la mano. Le pregunta que qué hace, pero él solo le grita que quién es ese tal Bruno y por qué habla tanto con él. Por mucho que le explica que solo es un amigo del colegio, no la cree y lo obliga a bloquearlo. A ella le molesta, pero con tal de hacerlo feliz lo hace, porque en una relación hay que hacer sacrificios, ¿no es así? Pero la cosa empeora, concretamente un sábado por la noche. Ella le dice que va a salir con su amiga y él solo accede porque el plan es sin nombre y porque ha prometido que llegará pronto. Cuando me subí en el autobús, encontré mi asiento al lado de mis mejores amigos, Javi, Antonio y Dani. Pero todo el autobús me miraba de forma rara. La gente no paraba de cuchichear, reírse y hasta algunos se burlaban de mí. Mi amigo actuaba normal, no me hicieron ninguna pregunta ni me percate de ningún gesto debido a mi nueva imagen. Yo estaba en mi mundo, dando la vuelta a todo lo sucedido hasta la fecha, pero de repente escuché a Dani llamándome Clara. Repití unas cuantas veces más mi nombre con aire de interrogación, hasta que me di cuenta de que ahora yo supuestamente me llamaba Clara. Cuando Dani vio que ya había vuelto en sí, me preguntó, Clara, ¿qué te pasa? Yo no sabía qué responder, porque estaba empezando a creer que todo el mundo de verdad pensaba que yo era una niña. Atención a la noticia que les vamos a contar en este preciso instante, porque los motrileños pueden pagar hasta el 5 de agosto los recibos del primer plazo de contribución. El consistorio, además, recaudará el segundo trimestre de la tasa de mercado. Los contribuyentes deberán de abonar estos impuestos una vez que reciban en su domicilio la carta recibo. Aquella persona que transcurrido un tiempo prudencial no haya recibido esta carta recibo podrá solicitar una copia de la misma en la oficina de gestión tributaria ubicada en la Plaza de la Libertad, en el antiguo edificio de Hacienda o en las distintas oficinas de distrito. En ambos casos deberá aportar el documento nacional de identidad o fotocopia del titular del recibo. Con esa carta recibo podrán pagar sus impuestos en las oficinas de las entidades financieras Bankia, BBVA y Caja Rural de Granada. El pago se realizará en periodo voluntario hasta el 5 de agosto y en periodo ejecutivo hasta el 5 de septiembre con un recargo del 5% del importe. Transcurrido el último plazo, el consistorio cobrará el recibo por la vía de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora y las costas de procedimiento. Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta a partir del 25 de junio. El Ayuntamiento de Motril creará dos nuevas zonas infantiles en el Parque de los Pueblos de América, una para menores de hasta 5 años y otra de 6 a 12. El presupuesto máximo de adjudicación es de casi 152.500 euros. Las empresas interesadas en ejecutar estos dos espacios pueden presentar sus ofertas hasta mañana. La empresa que gane el concurso tendrá un plazo de ejecución de 120 días. El pavimento de las dos zonas de juegos infantiles será de caucho en colores. El espesor de este pavimento dependerá de la propuesta de juegos realizada por cada licitador y deberá cumplir con la normativa vigente en todos los casos. Las dos áreas deberán estar diseñadas de acuerdo a un tema concreto a elegir entre aventura, pueblos de América, mar, vegetación tropical o animales. Es indispensable dotar a las áreas de un juego o torre multidisciplinar con varias actividades y ajustado a las diferentes edades de los niños, completándola con otras unidades de juegos infantiles. No habrá juegos con mecanismos interactivos, musicales o de agua, ni trampolines o camas elásticas. Las dos nuevas zonas contarán con 5 y 7 juegos distintos respectivamente y estarán delimitadas por una valla perimetral. Los dos espacios quedarán ubicados aproximadamente en el centro del parque, en lo que antes de la ampliación del mismo era la zona sur. Las dos áreas deben cumplir con la normativa vigente. La segunda edición de la jornada, la respuesta institucional ante la violencia de género, prevención y atención a las víctimas, que abordarán de manera multidisciplinar la prevención y atención a las víctimas de este tipo de violencia, continuarán su desarrollo el miércoles en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril. El programa de esta jornada comenzará a partir de las 10 de la mañana con la exposición Atención, Detección y Prevención de la Violencia de Género en el Ámbito Sanitario, a cargo de Joaquín Maeso Villa Faña, director de la Unidad de Atención a la Ciudadanía, representante del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. Seguirá tras el descanso Miguel Lorente Acosta, médico forense, profesor de la Universidad de Granada y exdelegado contra la violencia de género, que hablará sobre la negación de la violencia de género. Finalmente, Candela Gracia Moril, profesora de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, psicóloga jurídica y forense, presentará la prueba de la violencia y el informe pericial. La Junta va a destinar a la provincia, en lo que resta de año, 130 millones de euros, destacando un incremento del 8% en gasto social, un 3% más en educación y otro en dependencia, con más de 100 millones de euros. De ellos, 700.000 se invertirán en el mantenimiento y reforma del Hospital de Motril. Destacar también los más de 500 millones de euros que darán un impulso al sector agrícola y ganadero en la provincia. Dentro de este bloque, llama la atención sobre los 6 millones de euros que irán a prevención de catástrofes en las presas de Beznar y Rules, o los 800.000 para la limpieza de cauces. La decimocuarta edición del Festival Aéreo se celebrará el 30 de junio y contará con la presencia, entre otras aeronaves de la Patrulla Águila, la Escuadra Acrobática de Polonia y las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra con los helicópteros Tigre y Chinub, que aterrizarán en la playa y permanecerán toda la jornada, como ha anunciado el organizador del evento, José Miguel Pérez Juárez. Tenemos una parrilla muy grande, tenemos la gran novedad de que participa por primera vez en Motril la Fuerza Aérea de Polonia. Para nosotros es todo un honor que esta Fuerza Aérea nos envíe su patrulla acrobática de referencia. Son una patrulla llamada los Team Orlik, una patrulla con ocho aviones. Le acompañará nuestro Ejército del Aire, que vuelve a coincidir en nosotros, esta vez con cuatro medios aéreos, como puede ser su patrulla número uno, la referente internacional de nuestro Festival Aéreo y a nivel mundial, como es la patrulla Águila, con sus siete aviones 601. Les acompañará la patrulla Papea, los eurofeistas de Albacete vuelven a acompañarnos y el avión apaga fuego. Pérez Juárez ha agradecido que el Ejército de Tierra tenga presencia este año por primera vez en el festival. Como novedad y asignatura pendiente que tenía Motril, era la participación de medio aro del Ejército de Tierra. Gracias a Dios, este año la FAME, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, participarán en Motril con dos unidades aéreas. Lo hará un helicóptero Tigre, uno de los más modernos que tenemos actualmente en Europa, de combate, y le acompañará el gigantesco Chinook, un helicóptero que por sí solo mide ya de longitud 30 metros. Vienen con la idea de hacer una exhibición aérea cortita. No son exhibidores, son aviones que harán demostración de su capacidad de aérea, pero su intención es aterrizar en la playa, en una zona que se le ha habilitado de profeso, con tamaño para albergarse o helicóptero, porque quieren que se queden durante todo el día en Motril para que el público los pueda visitar en exposición estática. Igualmente el organizador ha presentado también a algunos de los medios civiles que participarán en este festival del 30 de junio. En cuanto a la participación civil, también tenemos un gran plantel este año porque nos van a acompañar dos patrullas acrobáticas de ultraligeros, la patrulla Plus Ultra y la patrulla Formación CENAI. Aparte de eso, algunos aviones civiles pequeños, de gran porte pero muy llamativos, y alguna, como he dicho, alguna novedad que estamos a la espera de confirmar y llegado el momento de hacer un lanzamiento estrella de esa patrulla o ese equipo que nos queda por anunciar. El número medio de afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Granada se situó en el mes de mayo en 336.320, lo que supone una tasa de variación interanual del 2,78%, que se traduce en una diferencia de unos 9.000 afiliados más con respecto a mayo del 2018. En Andalucía, el número medio de afiliados superó los 3.185.000, con una tasa interanual del 3,19%, lo que supone una variación de 98.000 afiliados más que en el mismo mes del año anterior. Por regímenes, la distribución en la provincia de Granada, régimen general, se acercó a los 272.000 afiliados, seguidos de Autónomo y Sector del Mar. Y atención a todos los conductores que utilizan su vehículo por la costa tropical. La Dirección General de Tráfico desarrollará durante esta semana una campaña sobre control de la tasa de alcoholemia entre los conductores. La primera en lo que va de año. La iniciativa trata de concienciar sobre el 25% de todas las muertes en carretera en Europa están relacionadas directamente con el alcohol. Así, la tasa de accidente de un conductor con alcohol en sangre es 2,7 veces mayor que la de un conductor sobrio y hasta 22 veces mayor si la tasa alcanza 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Según la Dirección General de Tráfico, desde 2006 se realizan campañas especiales de control de alcoholemia coincidiendo con las operaciones de verano y Navidad. La anterior campaña fue en diciembre del año pasado. Solo el 1,24% de los conductores controlados dieron positivo, un porcentaje bastante inferior al alcanzado en junio de 2018 e incluso en diciembre de 2017. La Ley de Seguridad Vial tipifica como infracción muy grave la conducción de vehículos habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las establecidas y, en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos y cualquier otra sustancia de efectos análogos. También se tipifica como infracción muy grave incumplir la obligación de los conductores de someterse a las pruebas de detección alcohólica. Para estas infracciones muy graves, la ley prevé la sanción de multa de 500 hasta 1.000 euros. También se retiran puntos en función de la tasa de alcohol. Durante 2018, en Granada se impusieron 3.151 sanciones administrativas por consumo de alcohol y drogas, lo que supone un leve aumento con respecto a 2017. Las tasas máximas de alcohol permitidas para conducir son 0,5 gramos por litro de sangre y 0,25 miligramos por litro de aire expirado para conductores generales y 0,3 en sangre y 0,15 en aire para los noveles. En el caso de los conductores profesionales, no pueden exceder tampoco el 0,3 en sangre y el 0,15 en aire. Y hablamos ahora del sindicato UGT que ha denunciado la falta de personal que soporta el Instituto La Zafra y la pasividad de la Delegación de Educación ante este problema, donde el personal de limpieza se ha reducido a la mitad igual que el personal administrativo. Afirma el sindicato que con más del doble de alumnado que hace 15 años, el centro cuenta sólo con un administrativo, dos ordenanzas y tres limpiadoras. La falta sistemática de cobertura de las vacantes producidas tanto en limpieza como en auxiliares administrativos ha generado una situación insostenible que afecta al servicio del centro y a la salud laboral del personal empleado, según la nota del sindicato. UGT insta a la Delegación de Educación a cubrir todos los puestos de trabajo que a día de hoy no cuenta con personal, recordando que los mismos están dotados presupuestariamente, no suponiendo, por tanto, aumento alguno del gasto previsto. La reducción del personal de limpieza afecta en el mantenimiento de las instalaciones en óptimas condiciones, algo que ocurre de manera similar en el área administrativa que se complica en el periodo de matriculación, indica el sindicato. UGT apuesta por una enseñanza pública de calidad, para lo cual se deben tener en cuenta todos los agentes que intervienen en ella y, en este caso, el personal laboral encargado de mantener las instalaciones en perfecto estado para el uso de la comunidad educativa o el personal administrativo, que permite con su trabajo que el personal docente se dedique a su tarea, sin enredarse en tareas ajenas que desvíen o desvirtúen su contenido. El Cine Club Mediterráneo ofrece este mes cuatro películas. La primera será este miércoles y el viernes la comedia negra británica La Favorita a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada y, como siempre, en versión original sustitulada. La Favorita suma más de medio centenar de premios, entre ellos el Oscar a la Mejor Actriz de las 10 nominaciones que tenía, el Gran Premio del Jurado y Mejor Actriz del Festival de Venecia, un globo de oro y siete premios BAFTA. Que suene ya la música, vamos. El miércoles 12 y el viernes 14 la película que se proyectará será Dobles Vidas, una comedia dramática francesa que cuenta la historia de un editor parisino y uno de sus autores de toda la vida, a los que les cuesta aceptar por completo el mundo digital actual. A lo mejor a ella le gusta. ¿Estás seguro de que Alan no se ha enterado? ¿Crees que sabe algo? ¿Crees que es su manera de vengarse? ¿Me estás engañando, Leon? ¿Por qué dices eso? En una pareja el deseo no es el principio y el fin de todo. ¿Prefieres vivir en la hipocresía? No es hipocresía, llevamos 20 años casados. ¿Y no has pensado, bueno, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto final? Se lo hemos propuesto a Juliette Vinoche. ¿A Juliette Vinoche? Sí. A lo mejor podría mandarle un mensaje, si tú... ¿Eh? Si tienes su correo... El miércoles 19 y el viernes 21 la película elegida es el drama sobre racismo en los años 60 Green Book, que narra la historia del conductor de un pianista clásico afroamericano de gira por el sur de los Estados Unidos. Ha sido lo más fácil que he hecho nunca. ¿Besos para los niños? Sería como tocar un cencerro al final de la séptima sinfonía de Shostakovich. ¿Así que está bien? Perfecto, Tony. ¡Venga, salga de ahí! Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad. No conoce a su propia gente. Usted, el señor importante, dando conciertos para gente rica. Si no soy lo bastante negro ni lo bastante blanco, entonces dime, Tony, ¿qué soy yo? Cualquiera puede tocar como Beethoven, pero su música, lo que hace, solo usted puede hacerlo. El cine club concluye el mes y el curso con la proyección el miércoles 26 y el viernes 28 del drama romántico El Blues de Bill Street, basada en la novela del mismo título y que cuenta la historia de una mujer de Harlan que lucha por demostrar la inocencia de su pareja. Cuando te tengo en mis brazos, también tengo a nuestro bebé en mis brazos. Todo irá bien. Ese niño nació del pecado. Ese niño, ese niño es tu nieto. ¿Qué importa cómo haya venido aquí? La cabeza bien alta, hermana. Conocemos a Fonny de toda la vida. Va a pagar por algo que no hizo. Son nuestros hijos y tenemos que dejarles libres. Recuerda, el amor es lo que te trago aquí. Y si hasta aquí has confiado en el amor, no te asustes ahora. Confía en el amor hasta el final. Recuérdalo. Pronto estaré en casa. Y en la página comarcal hablamos de turismo y de buenas noticias para Salobreña porque la consolidación de Salobreña como destino turístico gracias al incremento de la planta hotelera ha dado hoy un paso más con la presentación esta mañana de un hotel boutique que irá situado en la zona de las laderas. La alcaldesa Eugenia Rufino ha indicado que se trata de un importante proyecto que junto a los que ya están en marcha en la zona TH1 tipo resort o el complejo de enoturismo de Bodegas Calvente no solo completa la oferta de alojamiento sino que la diversifica consolidando Salobreña como uno de los destinos turísticos emergentes de todo el litoral nacional. Los promotores, un grupo inversor mallorquín que cuentan con casi una veintena de instalaciones en la isla también opinan que Salobreña es un destino turístico en crecimiento dado los proyectos que ya están en marcha y aspira a consolidar su presencia con otros proyectos de ocio complementario en el municipio. Lo ha explicado Gabriel Vallespier el promotor del grupo Triade quien ha dado los detalles del proyecto que opta por el concepto de lujo de los hoteles boutique barajando la apertura casi todo el año lo que creará unos 30 puestos de trabajo. La inversión total del proyecto supera los 12 millones de euros y contempla la creación de una treintena de puestos de trabajo iniciándose la tramitación urbanística con la presentación en el consistorio del proyecto básico y el de calificación ambiental. Para su financiación el proyecto opta a una subvención de fondos europeos en base a las características que tendrá el complejo en cuanto a la sostenibilidad medioambiental. Almuñécar ha recibido una decena de estudiantes franceses de Erasmus de movilidades profesionales para realizar prácticas en el parque de bomberos y comercio local. La iniciativa se lleva a cabo bajo el acuerdo entre los institutos antiguos EXI Nicolás Barré con la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes Sesitanos. La delegación estudiantil francesa llegó este domingo a la localidad sexitana y permanecerán en la misma hasta el día 23 para participar en el Erasmus de movilidades profesionales. Los alumnos realizarán las prácticas financiadas por Erasmus y los Hubs de Francia durante tres semanas en Almuñécar dentro de su currículum profesional. Seis alumnos lo harán en el parque de bomberos para el ciclo de seguridad y cuatro lo harán para el ciclo de comercio en establecimientos locales. La agenda de formación se ha iniciado en las clases en el Instituto Antigua SEXI y por la tarde en los comercios y en el parque de bomberos. Todos los alumnos tienen que estar siempre bajo la supervisión del tutor para que el alumno no se encuentre solo en ningún momento y así sus prácticas se puedan ir desarrollando según lo previsto. La novena edición del circuito es flamenco de la Diputación de Granada comienza el 14 de junio. Entre la decena de municipios que acogerán este evento cultural se encuentra Vélez Benaudalla. Se trata de un proyecto organizado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Granada para la promoción de los jóvenes flamencos de la provincia menores de 35 años que estén creando sus primeras producciones artísticas con calidad originalidad y que se adecuen a los requisitos técnicos acordados. Con este tipo de proyectos se afianza la apuesta que Diputación hace por el flamenco como uno de los objetivos prioritarios y reivindica a Granada como un territorio flamenco de primer nivel. Esta apuesta de la institución provincial pasa por fomentar la producción artística granadina y andaluza principalmente y optimizando los recursos humanos técnicos y económicos desde lo público. Más de 60 artistas en las diferentes modalidades cante, baile, guitarra, danza, contemporáneo y didáctica del flamenco se han presentado a la convocatoria de la edición 2019 de los que 11 han sido seleccionados por los programadores municipales para realizar un concierto en sus localidades. El recorrido del circuito de flamenco se extiende por la provincia del 14 de junio al 29 de noviembre. La programación propone un cartel que responde a las diferentes demandas a nivel municipal desde espectáculos tradicionales de cante, toque y baile a conciertos didácticos familiares pasando por la profundización del flamenco y su relación con otras músicas y otros instrumentos la danza contemporánea o el arte con un carácter más vanguardista. ¡Suscríbete al canal!